¡Buenos días a todos! Bueno, ha sido una semana dura, como las últimas cinco, después de cinco derrotas consecutivas no puede ser menos. Una semana difícil en cuanto a la manera de afrontar la situación en la que estamos, pero una semana muy productiva, una semana muy enriquecedora en todos los aspectos, tanto psicológico como físico. Creo que el equipo espero y deseo que por fin tenga una mentalidad ganadora, que es una de las cosas que nos está fallando. Creo que los jugadores, al menos en el día a día, han dado un paso al frente. He visto otras caras, he visto otra actitud, he visto otra predisposición y he visto un muy buen trabajo. Muy buen trabajo no quiere decir que las metan todas. Muy buen trabajo quiere decir que he visto a la gente con muchas ganas y hambre de salir de la situación. En Valladolid creo que es un equipo con un estilo muy definido, muy ordenado. Tiene muy claras las ideas que quiere poner su entrenador en la pista. Llevan una continuidad en sus juegos los últimos tres años desde que ascendieron. Y cabe destacar eso. Cabe destacar la claridad con la que juegan, la facilidad con la que lo hacen todos. Juegan muy sencillo y eso a veces en el baloncesto es muy difícil. Es muy difícil. Y luego tiene jugadores de un altísimo nivel y un conocimiento grande sobre la competición nacional. Yo creo que De La Fuente sin duda es uno de los grandes referentes nacionales de esta competición y lo será el tiempo que quiera. Una dirección de juego por parte de Alvarado, muy controlando la situación siempre. Creo que hacen un buen complemento y creo que ellos llevan en cierta parte las riendas del equipo en cuanto a ese juego con un gran entrenador. Y bueno, hemos incidido mucho de ese estilo de juego, de esa capacidad de jugar bien, de encontrar espacios que tienen a la hora de tener paciencia también en nuestra defensa y a la hora de tener control sobre el juego nuestro en ataque. Y bueno, yo creo que en líneas generales la idea creo que se ha visto plasmada. Creo que hemos acabado la semana en buenas condiciones, en condiciones de decir, estamos preparados para lo que venga, pero mientras no ganemos las palabras se las lleva el viento. Nos hablaste de conversaciones duras hace una semana, pero esta semana habrán sido más duras aún. Esta semana nos hemos señalado con el dedo. Esta semana nos hemos señalado, además en plural. Nos hemos señalado, nos han señalado y tenemos que levantar la cabeza y asumir nuestros errores. No podemos escondernos. Y a partir de ahora, parafraseando alguna canción de un buen paisano, hay que ir contra todo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué excusa se puede, o te han puesto los jugadores para definir actitudes? ¿Si se puede poner alguna excusa? No ponen excusas. Yo creo que a veces en el mundo del deporte todos buscamos una excusa para encontrar el error en otro. Unas veces es un compañero, otras veces es el sistema del entrenador, otras veces es el árbitro, otras veces es el cansancio, otras veces tal. Pero nadie puede poner excusas después de ciertos momentos del partido de Coruña. Lo que hay que hacer es no agachar la cabeza, sino levantarse y decir, pues sí, ese soy yo. Ese que va andando soy yo, ese que no define soy yo, ese que no pasa la pelota soy yo. Y lo único que puede hacer es levantar la cabeza y decir, esto no puede volver a suceder. O sea que los jugadores, igual que como has hecho aquí en alguna cosa, han asumido que la culpa es de que esto no está funcionando ahora mismo porque a ellos les falla algo, no son capaces que sacarlo delante. Bueno, la culpa es de todo. Y no es, por decir, para quedar bien con ellos. No soy yo de quedar bien con ellos. La culpa es de todo. Todos tenemos una cuota de responsabilidad alta. Sí, está claro que el final del jugador es el que hace el último tiro, pero tú también tienes que construir un buen sistema, tienes que motivarlos bien. Y a lo mejor en alguna situación no hemos sido capaces desde el cuerpo técnico o directamente el entrenador, yo, no he sido capaz. Pero creo que ellos deben saber su parte de responsabilidad. Y deben reconocer su parte de responsabilidad. Y la mejor manera ya no es hablando, porque son todos unos chicos excepcionales. Hablas con ellos fuera y están, que quieren salir de esto ya porque quieren al club, sobre todo los que llevan más años. Pero es que ya da igual las palabras. Si es que no importan las palabras. Las palabras están ahí. No importa, son los hechos. Y tenemos que empezar a demostrar que lo que hemos dicho y lo que hemos trabajado nos vamos a poner en práctica. Eso es lo que hace falta. Y mi parte de responsabilidad es que tengo que convencerlos de ello. Y si no lo hago, estoy fallando yo también. Pero hay una cuota de responsabilidad grande repartida entre todos, entre todos, sin ninguna duda. Lo de mañana merece más el calificativo de final, ¿no? Bueno, ya se me ha quedado pequeño. Es mucho más, ¿no? Ya se me ha quedado pequeño. Yo creo que el decir que nos estamos jugando la vida, el decir que nos estamos jugando parte del futuro de muchos proyectos del club, eso es la realidad. Algunos pensarán que eso es meternos más presión, pero ¿qué más presión nos vamos a meter ya? ¿No podemos meternos más presión ya? Ya no hay más. O sea, por eso el calificativo de final. Bueno, finales, pues nada, la Copa del Rey, la Copa de la Reina, la Champions, la Euroliga. Esos son finales. No es nuestro que nos jugamos la vida. Y debemos saber convivir con ellos. Porque yo disfruto de ser entrenador. Y estoy disfrutando, no os podéis imaginar cuándo. No disfruto porque nos ganamos. Pero como entrenador, yo disfruto, estoy disfrutando del momento. Ahora, como competidor que soy, eso me está costando mucho. Porque a mí lo que me gusta es ganar. No de cualquier manera, pero ganar. Entonces, pues esto también está pasando. También está pasando. Tú has hecho esta semana un movimiento muy importante, un esfuerzo para atraer a la gente. ¿Tú qué le dirías ahora a un aficionado para que venga mañana? ¿Cómo lo convencerías? He intentado convencerlos de muchas maneras y al final es difícil convencerlos cuando no estamos dando un espectáculo como para que la gente se enganche. Pero ellos deben saber que ahí hay jugadores que nos han dado muchos espectáculos. Jugadores que nos han dado muchas alegrías y que no se les ha olvidado jugar a un festo. Hemos traído jugadores de altísimo nivel, de primer nivel de la liga, probablemente de nivel ACV alguno. Probablemente. Y ese es el espectáculo que van a venir a ver. Porque el espectáculo va a aparecer. Va a aparecer. No me gustaría que ninguno de los que le guste el baloncesto se lo perdiese. Pero el espectáculo va a aparecer porque trabajamos para ello mucho. Es difícil convencer con palabras también. Pero igual que intento convencer con palabras a mis jugadores de que saben hacerlo. Y que pueden hacerlo. Y que están capacitados de hacerlo. El baloncesto en Cáceres es sabio. Y el baloncesto en Cáceres se ha disfrutado mucho. Y se va a seguir disfrutando. Y que no se lo pierdan. Tantri ya se ha visto que puede dar. ¿Bacarín todavía puede aportar un poco más? Sí. Bacarín la verdad es que ese ímpetu, esas ganas, esa hiperactividad que tiene por querer hacerlo todo bien al primer momento. El otro día en Coluña la verdad que sufrí una lesión. Y no le está dejando entrenar. Prácticamente no ha entrenado en todas las semanas. Pero Bacarín Codate es un jugador muy específico. Dantri tiene una versatilidad importante. Bacarín Codate es un jugador muy específico. No solo defensor. Pero como dije cuando le trajimos un complemento. Porque es un jugador que bloquea. Que rebotea. Y eso es lo que queremos que haga. Todo lo que sea más allá no lo necesitamos. Queremos estruber. Mirando un poco el calendario y aprovechando que este partido es en tu casa. ¿Tenéis un poco la sensación de que tiene que ser ahora o nunca? Sí, vamos a ver. Tiene que ser ahora o nunca por el momento. Y tiene que ser el ahora o nunca por el nosotros. Y tiene que ser el ahora o nunca por nuestra afición. Por la sociedad cacereña. Por el deporte cacereño. Es que este es el momento. Cuando acaba el partido. Haremos una valoración de él. Y la semana que viene hablaremos del Betis. Pero es que es el momento. Es la hora. Es que no podemos pensar más allá. Sabemos, evidentemente, estudiamos el calendario. Estudiamos el calendario del rival. Pero al final sabe cuál es la conclusión. Si da igual. Si es que tenemos que ganar. ¿Qué más te da que yo te recite carrerilla lo que va a hacer? Araberri. Cardone. Barça. Da igual que yo te lo recite. Si es que lo que importa es el ahora. Y para lo que estamos aquí. Y el ahora es mañana. Y mañana no quiero ver nada más que 12 gladiadores y 12 jugadores que levanten al público. Porque el público tiene muchas ganas. Y al hilo del esfuerzo que hace el club. El club vuelve a dar otro paso al frente. Vuelve a hacer un esfuerzo. Vuelve a intentar atraer a la afición. Chicos, igual tenemos nosotros que dar un paso ya. O sea, tenemos que dar un paso. Y luego fallaremos, meteremos. No sé lo que va a pasar. Porque esto no es una ciencia exacta. Pero nosotros tenemos que dar el paso. Y el paso hay que darlo ya. Ya. No hay. No hay. No hay más mañana. Viernes Valladolid. ¿Cómo está la plantilla? Como nos han contado de Bacari. Estaba un poco tocado. La plantilla está bien. Bacari no ha podido entrenar prácticamente toda la semana. Hoy ha entrado ya en la pista. No sé mañana cómo se levantará. Porque es una cuestión de sintomatología. TJ sufrió un pequeño esguince ayer. Hoy, por sus características particulares, hoy le hemos preferido reservar. Vamos a ver también qué tal amanece mañana. Y el resto del equipo está perfecto. Perfecto me refiero a que puede jugar. La semana pasada Kowler estaba perfecto. Y solo jugó ocho minutos e hizo lo que hizo. Pero estaba para jugar. El hombre venía de 48 horas en... O sea, hace 48 horas estaba en Estados Unidos. Pero cuando hablo de perfecto, me refiero a... Están para jugar. Y están a disposición del entrenador y para lo que se le pida. ¿Te acosta a ti? ¿Por qué hay que recuperar? Raco está bien, Luis está bien, Guillo está bien, Dani está bien. Estos son nuestro núcleo duro. Por eso son los que llevan más tiempo aquí. Y cada uno, de su manera, sienten la presión a su manera. Pero lo que tiene que tener todo el mundo claro es que ellos quieren al club y al equipo como el que más. Como el que más. De eso, que nadie dude de ellos. O sea, el escudo lo quieren como el que más. A la ciudad la quieren como la que más. Como el que más... La persona que más quiera que hace es ellos. Sienten suyo todo lo que... Les duele todo lo que pasa. Les duele todo lo que se les dice. Pero os aseguro que ellos sienten este club y esta ciudad como el primer caceleño. Como dijo el último caceleño. Seguro. De verdad. Esto de la calculadora ha hecho cuenta de que necesito tres personas o hasta que no consigas la primera al menos no te vas a poner con ella. Es que solo puedo pensar en ganar una. Después de cinco derrotas consecutivas no puedes pensar... Si ganamos ahí nos salvamos. Si ganamos siete... Si ganamos las once nos metemos empleo. Es que solo puedo pensar en ganar el viernes. En que ganemos el viernes. Y el viernes espero que cuando ganemos me preguntes ¿cuántas son? Y te diré... A lo mejor te digo varios. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto. El que K3 quiere va a un testo. Verde y negros unidos. Son Cáceres. Vent y negros unidos. Son Cáceres. Vent y negros unidos. Son Cáceres. Vent y negros unidos. Entra con la puerta. Un equipo donde hace millar. H suena. Cáceres. 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 para el texto